En el marco del Día de los Trabajadores, el gobernador Luis Alberto Monsalvo visitó el municipio de Crumaní, donde llevó 1.500 ayudas humanitarias a sectores vulnerables, recorrió al hospital local y habilitó oficialmente, junto al alcalde Henry Checón, la sala COVID-19. Hace parte del hospital, pero queda aislada de urgencia y consulta externa. ¿Qué hicimos nosotros? Para no poner en riesgo la población que hace parte de la urgencia y consulta externa. El cuerpo médico, la asistencia, eso se va exclusivamente para acá. Y queda incomunicado, era un portón, pero lo cambiamos todo. Y quedó incomunicado, esto no se comunica con el hospital, con el resto del área de urgencia y el área de consulta externa. Es un área exclusivamente para la sala COVID-19. Hay que estar totalmente aislada, es una zona de aislamiento. La cuarentena nacional ha sido compleja para miles de familias por la falta de oportunidades de empleo y no recibir ingresos. Sin embargo, el gobierno Monsalvo ya superó las 200.000 ayudas en todo el Cesar, en conjunto con las 25 alcaldías locales. Muy importante, porque ahí está el éxito del control de la pandemia. Así que bueno, no es más sino agradecerle, hoy entregamos 1.500 ayudas. La visita a esta población, marca históricamente por la vocación campesina, terminó con un recorrido por las instalaciones del Hospital Municipal, así como el corte de la cinta con el alcalde Henry Chacón, en la inauguración de una sala especial para atención de casos de coronavirus COVID-19, en caso de presentarse en el municipio. Las manos están con pedales, todos los bolos de aquí, son las habitaciones, son dos habitaciones. Todas con su aire, condicionado, para las manos, con pedales, con unidad. Esto está haciendo que se dengue de entrenar, ¿no? Y además también colocamos un área exclusivamente porque se llega a presentar el caso de una persona privada de libertad con coronavirus, la fiscalía nos exigió que tenemos que tener también exclusivamente un área para ellos también, y ya también lo tenemos.